Estás a punto de ver la historia más épica del mundo De cómo me transformé en 200 personajes Desde Iron Man hasta Callu número 8 Pero quédate para el final para ver el personaje más poderoso Finalmente, después de años buscando Encontré la escala de dragón Que con esto transformaré a todo el mundo Oh no, creo que lo tiré Ay, pastor, me muero de hambre Oh, hablando de comida Alguien dejó un pedazo de carne aquí Ay, tengo tanta hambre que me lo podría comer ahora mismo Bueno, creo que me lo voy a comer Ay, sabe bastante bueno De hecho, basta Ay, qué me pasó No puede ser Saqué fuego de la boca ¿Qué? ¿Qué me está pasando? Contrólate, Edgar Estoy volando Esto no me había pasado nunca Oh no Estoy demasiado alto A ver, piensa, Edgar Transfórmate Ah, no me refería a esto Vamos, piensa, piensa ¡Dragón a mí! No puedo creerlo Patolomé, no sé si viste esto Pero me transformé en un dragón Y eso es muy genial Patolomé, eso es increíble Soy un dragón Ah, humano De casualidad ¿No has visto un dragón rojo Por aquí? ¿Dragón rojo? No, yo nunca he visto un dragón De hecho Que no son de cuento de hadas ¡Silencio! Yo sé que eres tú No, no, no Yo soy todo menos un mentiroso Mira Patolomé ¿Soy un dragón? ¿Ves? ¿Lo ves? Patolomé nunca miente Voy a olerte A ver si dices la verdad ¿Lo ves? Huelo a perro mojado Pero no a dragón Entonces ya me vas a... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dragón a mí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mira a este pobre humano! ¡No ha alcanzado el potencial máximo del dragón! ¡Así vas a morir! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este va a ser tu nuevo hogar humano! De ahora en adelante Te vas a quedar Toda la eternidad aquí ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adiós! ¿Qué? ¿Toda la eternidad? ¿Me voy a quedar aquí toda la eternidad? Pero aquí ni siquiera hay agua de horchata ¿Cómo esperas que me quede aquí? No Tengo que escapar ahora mismo Pero... No puedo levantar esto Soy muy débil Espera Soy... ¡Pero soy un dragón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dragón a mí! ¡Aaah! ¡A levantarte! ¡Aaah! Ok, esta debe ser la salida Así que simplemente tengo que romper la puerta Con mi magia de dragón ¡Aaah! 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 Y me quemé la garganta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye tú! Oye, compañero dragón ¿Acaso estás intentando escapar o qué? ¡Eh! ¡Hola, compañero dragón! La verdad solamente quiero ir al baño afuera Ya sabes Cosas de dragones Tú lo entenderías, ¿verdad? La verdad tienes razón El baño de aquí es muy feo ¡Ja, ja! Tú me entiendes, compañero dragón Ya sabes Cosas de dragones Hola, compañeros dragones ¿Es un humano o qué? ¡A por él, chicos! ¡Ay, nanita santa! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, que no te alcancen los dragones! ¡Corre! ¡Dragón, amigo! Este es tu fin, humano ¡Ah! ¡Ah! Fue más fácil de lo que pensé Bueno, a escapar Eh... Creo que la salida ya no es por aquí Siento que me perdí ¡Ah, caramba! ¡Ay, el dragón! ¡Bienvenido, humano! ¿Qué te parece mi reino, dragón? ¿Dónde yo soy el rey de los dragones? El lugar donde yo... ¡Ja, ja, ja! ¡Te va a matar! ¡Ja, ja, ja! Uno, hablaste muy mal Dos, yo soy el que te va a ganar Porque también soy un dragón ¡Dragón a mí! Y ese será tu final Eh... ¡Tonto! ¡Ja, ja, ja! ¿Mi final? El único final ¡Es el tuyo! ¡Ja, ja, ja! Lo admito Tienes bastante potencial Pero ahora sí Me voy a poner modo serio ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, chango, tu banana! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo que chango? ¡Si soy un dragón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no puede ser! ¡Ja, ja, ja! Morirás ahora. Ni te pregunto tus últimas palabras. Porque no me importa. Si tan solo tuviera una manera de evolucionar. De hacerme un dragón más poderoso. O algo. Alguna manera de hacer esto. ¡Muere! Me voy a morir cuando falte un minuto de video. ¡Oh! ¡Pandolome! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Pandolome! ¿Qué? ¿Te sacrificaste por mí? ¡No! ¿Cómo es posible que hiciste eso? ¡Maldito! ¡Es hora de dragonear! ¡Finalmente! ¡Tu poder! ¡No! ¡No es cierto! ¡Esperate! ¡Ya! ¡No, hermano! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Espera! ¡Pandolome! ¡Pandolome! ¡No, no, no! ¡Esto no puede acabar aquí! ¡Tú no vas a morir! ¡Tú no vas a morir otra vez! ¡No es que te mueras en cada video! ¡Pero! ¡Despierta! ¡Deja de jugar! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Te voy a dar mis poderes de dragón! ¡Para así poder revivirte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pandolome! ¡Estás vivo! ¡Qué! ¡No puede ser! Bueno, ya que eres un dragón te voy a enseñar para que puedas volar porque ya sé que es tu sueño Sí, ok Solamente mueve las alas y aviéntate Sí, tú puedes, Patolome Yo confío plenamente en... ¿Sí? ¡Ay, Patolome! Es que también ¿Cómo se te ocurre aventarte a la lava? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, en lo que te curas Creo que voy a ver la televisión Sí, eso me gustaría ¡Adiós! Unos detalles aquí Otro acá Acá ¡Ja, ja, ja! Creo que está listo Ultron Está listo para ser encendido Pero, señor Necesitamos esperar al señor Bean que él inventó esto ¡Hazlo! ¡O te despido! ¡Ah! ¡Claro que sí, señor! ¡Ultron ¡Prendido! Sistemas iniciados Ultron Traerás paz al mundo ¡Amenaza detectada! Finalmente estamos ¡No, doctor! ¡Apágate! ¡Rápido, rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Corre! 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 ¿Quién está trapeando a estas horas de la tarde? No... ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! No, no me hagas nada ¡Por fa! ¡Ah! Grande sea Ultron Alabado será El único camino a la paz Es la extinción Los humanos No piensan en nada más Que no sea violencia Ni guerra La única salvación Que tienen Es que sean como yo Que sean robot Que sean Ultron ¿Robot invade la ciudad? ¡Ja, ja! Suena como un trabajo Para mí Brazo izquierdo Brazo derecho Pierna Otra pierna ¡Yo! ¡Robot malvado! ¡Voy por ti! ¡Oh, oh, oh! ¡Me moría de ganas De probar este traje! Vamos a probar Tres armas Que tiene este traje Y vamos a ver Pues qué tal le van ¡Vamos! ¡Ah! Ok Parece ser que este es el laboratorio Se mira bastante cómodo No me imagino el mejor lugar Para probar ¡El arma número uno! ¡Oye, robot! ¡Ah! ¿Quién se pone a trapear a esta hora? ¡Ah! No importa ¡Vamos! Bueno, no parece que no haya nada Gente robot Espero que no me hayan visto Analizando Analizando Encontrado ¡Ah, sí me vieron! Bueno, no importa ¡Hora de probar Estas bebés! ¡Atacar! ¡Atacar! ¡Ay, por la barba de Thor No funcionó! Bueno Probemos la arma Número dos ¡Mega cañón! Esto es increíble ¡Qué bueno que el mega cañón funcionó! Es mi favorito Bueno Hay que seguir Con que Aquí es el laboratorio ¿Eh? Aquí encontrar información Vamos a ver ¿Quién eres Ultrón? Hay que buscar información de él Y encontrar su debilidad ¡Ah! Ultrón No tiene ninguna debilidad Aguanta los golpes Miren Aquí una prueba ¡Ah, fah, 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 fah Ni siquiera el agua Nada ¿Entonces no tiene debilidad? ¡Ah! Yo le esperaba tirar un vaso de agua para derrotarlo ¡Ah! ¡Ah! Edgar Star ¿Quieres proteger a la humanidad? Pero no quieres que evolucione Déjame hacer a todos robots Y nunca va a haber guerra Ni violencia Ni muerte Empezando contigo ¡Nah! ¡Golpe de hierro! Aquí acabó todo, Ultrón Tu mundo de metal Nunca llegará a existir Mientras yo esté aquí Arma número 3 ¡Espadas Neon! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ja! 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 ¡Ahora sí! ¡Golpe final! ¡Muere Ultrón! ¡Ja! ¡Ah! ¿Cómo es posible? Iron Man Simplemente me estaba dejando golpear Para analizar tus movimientos Ahora soy inmune a cada una de tus armas También puedo hacer esto ¿Esto qué puede hacer? ¡Esto mis huevos! ¡Aaah! 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 ¡La armadura me está dañando! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jervis! ¿Qué está pasando? ¡Analiza sistemas! Ultrón tiene acceso a tu nueva armadura ¡Aaah! ¡Vaya! ¡Eso tiene sentido! ¡Entonces! ¡Plan de... 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 de correr! ¡Sí! ¡Plan de correr! ¡Qué interesante! El hombre de hierro decidió dejar su armadura ¡Veamos! ¿Qué será lo que hará? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Escóndete rápido! ¡Buscando objetivo! ¡Vete! 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 ¡Me iré! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Parece que Ultrón puede controlar mis armaduras! ¡Así que haré una que no pueda controlar! ¡Una muy primitiva! ¡Ja ja ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una armadura primitiva! ¡Ah! ¡Esa! ¡Ja ja! ¡Qué recuerdos! ¡Mi primera armadura! ¡Ehh! Creo que le faltan unos detalles ¡Pero nada que yo! ¡Iron Man! ¡No puede arreglar! ¡Ok! ¡Levántate ahí! ¡Oh! 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 ¡Perfecto! ¡Mi primera armadura! ¡La Mark 1! ¡No tengo estabilizadores aquí! ¡Ayúdenme! ¿Sabes mamá? ¡Me encanta ser humano! ¡No me imagino cómo se sentirá ser un robot! ¡Pero la verdad no quiero ser un robot! ¡Humanos detectados! ¡Transformación! ¡Más robots! ¡Oh! ¡Demonios! Este método de transformación no es nada efectivo Tardaré milenios Vamos a calcular una nueva forma de transformar Analizando formas de controlar a la gente más efectiva Manera efectiva encontrada Queridos humanos Ustedes serán transformados en robots Para servirme a mí Y brindar paz al mundo Recuerden Esto no es una amenaza Porque no hay nada que puedan hacer para detenerlo El proceso ya fue empezado Y recuerden que no recibo placer en esta acción ¡Pero yo sí! Ya que estaré usando una antena Para transformar a todo el mundo en Ultron Va a usar una antena Solo hay un lugar con una antena en este mundo ¡Vamos! Finalmente toda la humanidad será transformada en robot Esto es pan ¡El único pan comido que vas a tener! ¡Son mis huevos Ultron! No dejaré que transformes a la humanidad en unos robots sin alma La humanidad necesita evolucionar Porque si no la especie estará terminada ¡No! ¡Apaga eso! ¡Oh no! El intento de escape es inútil ¡Ya! ¡Oh! ¡Ah! 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 Es inútil Iron Man Soy invencible Y aparte puedo hacer esto ¿Por qué no te puedo hackear la armadura? ¿Qué? Porque esta armadura no tiene tecnología ¡Wi-Fi! Así que estás derrotado No puede ser No puede ser ¡Te mataré Iron Man! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ultron fue derrotado! ¡Ah! ¡Vamos a apagar el satélite! ¡Vamos! ¡Vamos Iron Man! ¡Rápido! ¡Ay! ¿Cómo se apaga? ¡Ah! ¡Puta de hierro! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya salvé al mundo otra vez! ¡Oh! ¡Vamos a un merecido descanso! ¡Y por otra armadura! ¡Oh! ¡Ya tuve suficiente siendo Iron Man! ¡La verdad! ¡Me voy a poner a descansar! Esto aún no ha acabado Iron Man Te voy a mandar a una dimensión Donde no tendrás ningún recuerdo ¡Y vas a ser el peor de ese mundo! ¡Ay! Ojalá Nine me mande a una dimensión ¡Oh! ¿Un portal? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Ok Creo que finalmente llegué a la aldea Espero subir de nivel aquí ¡Ey! Los niveles 1 no están permitidos en esta aldea muchacho Solo vengo por algo rápido ¿Qué acaso no me oíste muchacho? Pero... ¿Por qué no puedo pasar? Porque tienes que ser nivel 2 en adelante para pasar Sí Solamente gente fuerte puede entrar ¡Y tú eres débil porque eres nivel 1! ¡Pero no es posible subir de nivel! ¿Qué puedo hacer para entrar? Bueno Ni siquiera hay tanta diferencia en nuestro nivel Entraré a la fuerza ¡Aaaaaaah! Oigan Me van a dejar ir ¿verdad? ¡Aaaaaaah! ¡Basta! 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 No puedo creerlo Si son mucho más fuertes que yo Ojalá existiera una manera de subir de nivel Pero es imposible ¡Ey! ¡Ay! ¿Qué si te digo? Que si hay una manera posible Para que subas de nivel ¿Qué? ¿Subir de nivel? ¡Pero eso es imposible! Cuéntame Cuéntame más ¿Cómo es posible? Desde que se creó el universo Nadie no ha podido subir de nivel ¡Hasta ahora! Creé una poción Que hará subir de nivel posible ¿Qué? Es ence... ¡Meados de duende! ¿No me voy a tomar esto? Bueno Si no quieres subir de nivel No te lo tomes ¡No! 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 La verdad no está tan mal ¡Me siento diferente! ¿Qué? ¿Qué me pasó? Tomé miados de duende Y... ¡Ay! ¡Soy nivel 3! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Soy nivel 3! ¡Soy nivel 3! ¡Hola, caballero! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Es el nivel 1! ¡Volvió! Espera ¿Eres nivel 3? ¡Es imposible! ¡Debe de ser falso! ¡Nadie ha podido subir de nivel! ¡Ah! ¿Crees que es falso? ¡Ja, ja! ¡Te voy a demostrar Que es de verdad! ¡No! ¡Sí es falso! ¡Es imposible que alguien como tú Hayas subido de nivel! ¡Asa! ¡Ay! Espera ¿Puedo seguir subiendo de nivel? Pero... ¡Qué extraño! Subí de nivel cuando los maté Así que entre más mate Más poderoso soy ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Mira! Una tienda de armas Justo cuando necesito una nueva Vamos a ver qué tal Oye, señor Necesito una espada ¡Ew! ¡Ya! Eres nivel 4 ¡Qué asco! ¿Por qué asco? ¿Usted es nivel 3? Sí, pero No le vendo a niveles 4 Pero señor Usted es nivel 3 Y yo soy nivel 4 Soy mayor que usted ¿Por qué? No me quiere vender Solo vendo a nivel 5 En adelante Ah, vaya pérdida de tiempo Bueno, creo que tengo que subir de... ¡Peligro! ¡Peligro! Tengo que ir a salvarlos ¡Fua! ¡Wow! No solo soy más fuerte Parece ser que subir de nivel Me hace ser más rápido No puedo esperar para ver Qué haré cuando sea nivel 5 ¡Oh! ¡Veamos! ¡Qué peligro hay aquí! ¡Espera! ¡Oh, no! ¡Hay una guerra de 4! No se preocupen Yo lo salvo ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya soy nivel 5! ¡Me siento mucho más fuerte! ¿Ah? ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Acaso acabas de subir de nivel? ¡Eso es imposible! Es un nivel 5 como yo Debo de tener cuidado Eh, hola señor ¿Quién eres tú? ¿Y qué desea? El jefe va a estar encantado Con la información que tengo Un humano que evoluciona ¡Ja, ja, ja! Si te mata Él va a poder obtener tu poder ¡Y será invencible! ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Escapó! ¡No puede! ¿Qué? ¡Wow! ¡Puedo controlar mi arma! ¡Ja, ja, ja! Esta habilidad es increíble Con que esa es la habilidad De un nivel 5 ¡Uh! No puedo esperar Para ver qué hago Cuando sea nivel 6 ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! Bueno Voy a seguir a ese sujeto ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú! ¡Oh! Parece ser que ya eres nivel 5 Así que ya te voy a tratar diferente Solamente por eso Así que, pues Ten esta espada ¿En serio me la regalarías? Sí Porque lo que vas a encontrar en el otro lado Es algo muy peligroso Lo sé Porque yo Ya estuve Ahí Hace años Hicimos una emboscada Al castillo De Igris ¡Este es tu final! ¡Igris! ¡Morirás! Pero no sabíamos Que esta Será nuestra última pelea ¡Oh no! Lamentablemente Fui el único sobreviviente Así que Decidí Escapar de ahí Así que Mucho cuidado Sé que te haces más poderoso Pero Igris Es otro nivel Adiós ¿Con qué se llama Igris? ¿Eh? Bueno Voy a ir a derrotarlo Por la aldea ¿Con qué? Este es el castillo de Igris ¿Eh? Vamos Bueno Mirando el lado bueno No hay ninguna defensa aquí Así que ¡Oh no! Esqueletos Humano Estás acabado Porque nosotros Los esqueletos Te vamos a matar Creo que tengo que matarlos Para cruzar Y la puerta está cerrada Pero viéndolo ahorita Son nivel 2 Simplemente Puedo matarlos Haciendo esto ¡Ja! ¡Ya! ¡Wow! ¡Ja ja ja! Estuvo muy fácil Ahora A subir de nivel ¿Qué? ¿Por qué no subí? ¿Será porque son nivel muy bajo? ¡Ja ja ja! Ocupo un oponente fuerte Vamos Eh ¡Knock knock! Igris Abreme la puerta Te voy a matar ¡Ja ja ja ja! Tengo un mal Presentimiento sobre esto ¡Ah! ¡Qué lugar tan bonito! La verdad Hasta me da ganas De mudarme aquí Pero ¡Oh! ¡Oh! ¡Con que me seguiste a casa Humano! Lo que no sabes Es que el jefe está aquí Y cuando te encuentre Te va a matar Porque no puedes hacer nada Ya que él es 10 mil veces más Poder ¡Oh! 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 Porque lo agarré de sorpresa ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Soy nivel 6! Veamos qué habilidad conseguí A ver ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Me estoy haciendo invisible! ¡Oh! ¡Invisibilidad! Oye Estoy a la izquierda ¡Ah! ¡No es cierto! Estoy a la derecha ¡Ja ja ja! No es cierto Ya me fui Ok Igris debería de estar en esta habitación Así que tengo que moverme con cuidado Bueno Tampoco es que me pudiera ver Soy invisible Pero tengo un presentimiento muy malo ¿No está ahí? Bueno Lo más seguro que ya se murió de vejito Así que me voy para mi casa ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Pero? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Con qué? ¿Este es Igris? Nunca he peleado con alguien así ¡Ah! 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 Ok No me ha visto Es una estrategia Pero no sé si funcionará Perdió su espada Tengo que apurarme ¡Ah! ¡Ah! AAAAAAHHH UFF Ah...espera ¡Esste no es mi mundo! ¿Qué hago aquí? Jajajaj Finalmente me deshice de su humano apestoso que... AAAAAAAAAshot ¿Quién me habrá mandado a ese mundo? Bueno, me voy a quitar esta ropa fea Patolome, Patolome, ya te curaste No vas a creer todo lo que pasó Oh, Patolome, volviste a la normalidad Déjate, platico, todo lo que pasó Vamos, vamos a ir a comer, vente Entonces, ¿aquí nomás venden galletas? ¡Nom! ¡Guau! ¡Qué día tan pacífico! ¡Estoy tan feliz de estar vivo! ¡Un monstruo! Ok, muchachos, tenemos un nuevo monstruo en la zona Hay que derrotarlo ahora ¡Claro, jefa! ¡Este es su fin! ¡Monstruo! Nosotros somos el escuadrón antimonstruos Y derrotamos ¡Monstruos! ¡Guau! El escuadrón antimonstruos es algo espectacular Nunca había visto algo así Ojalá algún día formar parte de ese grupo tan increíble Pero, pues, me gustaría ser un líder ¡Oh! ¿Patolome? ¿Estoy guapo todavía? ¿Pero qué? Alerta, un monstruo poderoso está cerca de ti ¿Qué hace un monstruo tan poderoso en esta zona? ¿Cómo? ¡Ah! ¡No puedo creer que Patolome me dejó aquí solo! ¿Qué voy a hacer? ¡Monstruo! ¡Este será tu final! ¡Ay! ¡Por fin llegó la ayuda! Mira, me convertí en un monstruo Pero no sé qué... ¡Soy demasiado inteligente para tus engaños, monstruo! ¡Espera! ¡No! ¡Soy humano! ¡Todavía! ¡No! ¡Yo no me quiero morir! ¡No soy un monstruo! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Estoy muy cansado! Ok, vámonos ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Escuadrón? ¡Vamos a buscar a ese monstruo! ¡Y acabar con él! ¡Claro que sí, señora! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Patolomé! 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 ¡Me dejaste solo! ¡Patolomé! ¡Te necesitaba! ¡Y me dejaste! ¡Pude haber muerto! ¡Todo! ¡Todo! ¡Porque soy! ¡Porque no soy humano! ¡Porque me hiciste esto! ¡No! ¡No! ¡Ven para acá! ¡La vas a pagar por dejarme ahí! ¡Monstruo! ¡Detecto que está por esta calle! ¡Vamos, amigo! ¡Hay que ir a buscarlo! ¡Sí! ¡O sea! ¡El GPS marca que está aquí! ¡Ah! ¡Patolomé! ¡Patolomé! ¡Pertóname por quererte matar! ¡Pero ayúdame! ¡Voy a escapar! ¡Ah! ¡Piensa! ¡Piensa! ¿Qué tal, buenas? ¡Nos gustaría echar un vistazo a su casa! ¡Porque detectamos que hay un monstruo! Sí, somos una asociación anti-monstruos, así que, pues, ya sabes, es nuestro trabajo. ¿Entonces nos dejarás ver, sí o no? ¡Vamos, Edgar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Pero qué demonios! ¿Qué fue eso? ¡No! ¡El monstruo escapó! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Ja! 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 ¡Ah! ¡El monstruo está muy cerca! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Mi espalda! ¡Estás arrestado! ¿Qué? ¿Arrestado yo? ¡Pero si soy un humano! ¡Mira! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ven! ¡Era un cosplay! ¡Ja! ¡Ya saben! ¡Ah! ¡Era un cosplay! ¡Sí! ¡Mi hija hace eso! ¡Pero eres virgen! Bueno, no importa. ¡Ayúdanos a buscar al monstruo! ¿Yo? ¿A ayudarles a buscar al monstruo? ¡Sí! ¡Eso dije! ¡Sí! ¡No veo por qué no! ¡Vamos! ¡Vamos por el monstruo! ¡Claro! ¡Yay! ¿Y qué planeamos hacer cuando encontremos a... Pues ya sabes, a este monstruo feo? ¿Lo que planeamos hacer con este monstruo? ¡Jejeje! ¡Lo vamos a destripar! ¡Lo vamos a matar! ¡Le vamos a poner el... el... pues las pompis en la cara! ¡Ah, no, ma! Pues, ojalá lo encontremos. ¡Jejeje! ¡Y eso no es todo! ¡Lo vamos a, pues, a cortar las piernas y me las voy a comer! ¡No, eso ya es demasiado! ¡Vamos con la jefa! ¡Ay, amigo! ¡Recuerda! ¡Ten tu uniforme! ¡Ah, es cierto! ¡Déjamelo! ¡Oh, jajaja! ¡Me queda como anillo al dedo! ¡Oh! ¡Hola, jefa! ¡Hola, muchachos! ¡Hoy vamos a ver el plan para derrotar a este monstruo tan poderoso que se nos escapó! ¡Aquí tengo fotos! ¿De dónde la sacó? ¡Y vamos a encontrar sus puntos débiles para exterminarlo! ¡Tiene super salto, super velocidad y esto! ¡Sí, me pregunto dónde está este monstruo! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no! ¿Y cómo vamos a derrotar a este monstruo? ¡Qué bueno que me preguntas! ¡Porque tenemos un robot gigante! ¡Yo controlo el robot! ¡Uy, sí! ¡El monstruo no tendrá oportunidad! ¡Ja, ja, ja! ¡En efecto! ¡Alerta, alerta! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo se infiltró en la ciudad! ¡Vamos por el monstruo! ¡Vamos por él! ¡No, no, no! ¡Ay, no, ay, no! ¡No me quiero transformar en monstruo! ¡Porque si lo descubren voy a morir! ¡Así que tengo que tener más cuidado! ¡Vuelve, vuelve a ser humano! ¡Vuelve, vuelve! ¡Ya! ¡Ok, monti, monstruo! ¡Vamos a acabar con este! ¡Ey, no me veo! ¡Ey, no me veo! ¡Ahora! ¡Vayan! ¡Ey, esperen! ¡Ok, monstruo! ¡Este es tu final! ¡Pu, pa, pa, pa! ¡No! ¡No puede ser! ¡Vas a caer, maldito! ¡No! ¡Lo detendré! ¿Qué? ¡No! ¡Monstruo! ¡Aquí caerás! ¡Eso fue bastante! ¿Cómo? ¡Es posible! ¡Edgar! Digo... ¡Monstruo! ¡Estás bajo arresto ahora mismo! ¿Qué? Eh... ¡No creo! Ok, aquí no me puede alcanzar. Es imposible que me llegue a alcanzar. No te voy a dejar escapar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ey! ¡No puede ser! ¡Ah! 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 ¡Oh, oh! ¡Ah! 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 ¡Ese robot está hecho para que me derrote! ¡No creo que yo pueda derrotarlo! Hola, yo soy el robot y te voy a aniquilar porque tú no eres un humano, así que eres malo. ¡Ah! ¡Pero soy humano! Un humano se retorcería de dolor con esa bala monstruo. No... ¡Ah! ¡Les voy a probar que soy un humano como ustedes! ¡No vas a escapar! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah! 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 Ayuda Ayuda Eres un monstruo Para nada eres un humano Estás matando a mi amigo Y aparte eres rojo Y ser rojo pues es malo como en las películas Soy un monstruo Vaya que anticlimático Pero animar es muy difícil Dele like por favor